BUENAS AMIGOS Y AMIGOS DE LA HISTORIA, BIENVENIDOS. En este video les quiero hablar de lo que pude encontrar sobre la vida real de los Alps que acompañan a Ertugrul en la novela o serie Dirilis o Resurrection Ertugrul. Me refiero a Turgut y Vansi Alps. Si desean alguna biografía solo me dejan un comentario y me lo termino apuntando. Este video esta hecho a pedido de Yola Borges. Primero les hablar de Turgut Alps. Se dice que nació cerca del 1200 y que fue muy amigo del Bey Ertugrul y de su sucesor e hijo Osman. Es considerado uno de los primeros Ghazis, o sea, héroes y luchadores del Islam del Imperio Otomano. Sus padres fueron martirizados por los mongoles cuando era un niño, y su arma, a diferencia de los otros Alps, fue el hacha, que se encuentra en el Museo Militar de Estambul y se dice que mide 92 cm de largo. Se sabe que tuvo por lo menos un hijo llamado Ilshas Bey, por lo que se puede suponer que por lo menos se casó una vez. Turgut murió en el 1323 aproximadamente con casi 123 años. Se dice que luchando junto a Osman, aunque también se dice que vivió más tiempo estando junto al sucesor e hijo de Osman, Orhan I. Su tumba se encuentra en Inegol, Turquía. Luego hay otra tumba en su honor fuera de la tumba de la real. ¿Por qué su tumba está en Inegol? Porque Osman manda a Turgut a conquistar este lugar y cuando lo logran en 1299 le entrega a Turgut esta ciudad para que la gobierne. En su honor, en 1877, en la actual Bulgaria, pero que en ese momento pertenecía al Imperio Otomano, el sultán fundó y nombró una ciudad llamada Turgut Alp. En 1986 se declaró un pueblo con su nombre, dentro de la provincia de Manisa, en el distrito de Soma. Ahora hablaré lo poco que pude encontrar sobre Bamsi, y lamento decepcionarlos, pero en la vida real no era un al de Ertugrul, sino que era un héroe legendario. Su vida se describe en un libro medieval otomano llamado el libro de Dede Korkut. Según este libro, Bamsi era un hombre de buen corazón y muy divertido, y también un guerrero muy feroz. Su vida amorosa estaba dividida por dos mujeres. Se dice que pasó 16 años siendo prisionero en Bizancio y una princesa que vivía en ese castillo se enamoró de él y lo ayudó a escapar. Se supone que se casó con esta princesa y que tuvieron hijos. No se sabe cuánto vivió, pero sí que fue bastante, y su causa de muerte fue cuando terminó siendo emboscado y asesinado. Sobre Dogan, que aparece, si no me equivoco, en la primera temporada de Dedy Chilis Ertugrul, no pude encontrar nada. Así que es de suponer que en realidad no existió. Sobre Abdurrahman, también considerado Gazi, no sabemos su lugar ni fecha de nacimiento. Sí, que se casó y que tuvo un hijo. Fue un gran comandante durante la vida de Ertugrul, el reinado de Osman y parte del reinado de Orhan. Durante toda su vida fue a bastantes batallas. Para inicio del reinado de Orhan, Abdurrahman se encontraba en las puertas de Constantinopla, ya que la orden era que tomara el castillo de Aidos. Junto a sus alps, hacían que los soldados bizantinos que salían del castillo fueran hechos prisioneros o muertos, hasta que decidieron no salir de Aidos. A partir de la conquista del castillo, se comenzaría la conquista de Constantinopla. En cuanto al amor, se cuenta que la hija del arrendador del castillo, al ver el rostro de Abdurrahman antes que tomara el castillo, se enamoró perdidamente de él. A partir de ahí, tiró una piedra con una nota diciéndole que le entregaría el castillo, pero que tenían que ir a la noche y que ella abriría las puertas. Abdurrahman les hizo creer a los bizantinos que se retiraban, y luego en la noche tomaría el castillo. Abdurrahman se casaría con esta mujer y tendrían un hijo que no sabemos el nombre, aunque ya para eso era un hombre mayor. Fallece en 1329 y se cree que su lugar de descanso está en una aldea cerca de Erzurum. Bueno amigos y amigas, sé que es un poco corto, pero es lo que pude encontrar. Les deseo un gran 2020. Si les gustó, no se olviden el like, de compartir el video y de suscribirse y activar la campana. Nos vemos en el próximo video. Besitos. Bye.